Que alegría aún sentirte dentro de mí, de esos años de infancia que viví. Hay veces que quisiera regresar a esos momentos, solo cierro los ojos y estoy ahí. Poder correr, brincar, sentir el aire puro y aquellos juguetes que aún llevo en mi mente. Sentir correr montañas, campos y ríos, donde todo era un juego y era divertido. A mi niño interior, que siempre llevo conmigo. A mi niño interior, que me recuerda a quien soy y de donde he venido. A mi niño interior, que siempre llevo conmigo. A mi niño interior, que me recuerda a quien soy y de donde he venido. La inocencia y pureza había dentro de mí, donde jugaba con mi perro y hacía tan feliz. Hoy tan solo recuerdo los buenos momentos y los tristes recuerdos que os he dejado huir. Poder correr, brincar, sentir el aire puro y aquellos juguetes que aún llevo en mi mente. Poder correr, sentir correr montañas, campos y ríos, donde todo era un juego y era divertido. A mi niño interior, que siempre llevo conmigo. A mi niño interior, que me recuerda a quien soy y de donde he venido. A mi niño interior, que siempre llevo conmigo. A mi niño interior, que me recuerda a quien soy y de donde he venido. A mi niño interior, que siempre llevo conmigo. 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 FINDING MYSELF MAKING EVERY POSSIBLE MISTAKE La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 See, I'm a young soul in this very strange world Hoping I could learn a bit about what is true and fake But while these hates try to communicate Finding trust and love is not always easy to make La 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 la, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!